con esta selección. Mira, alguna vez narrando con Giral, hace mucho tiempo, Giral me explicaba por qué Rekzai era un efecto sorpresa. No puedo decir la palabra exacta por la cual me dijo. Hay menores de edad, mirando, por favor. Hay menores de edad, pero la verdad es que lo que me comentaba Giral me llenó de mucha sabiduría y me dijo que lo que sucede con Rekzai es una campeona que provoca mucho caos. Te puede salir o muy bien o muy mal, al final hace que todo el juego se vuelva completamente caótico gracias a que tiene oportunidades. Ahora, si no mal recuerdo, Giral también el día de ayer nos comentaba que hemos visto Rekzai con rompecascos. Ha tenido buenas participaciones. Claro, su equipo no tanto y cuidado en la calle inferior. Ojo en la calle inferior porque se viene el 3 en contra de 3, Kat, que viene llegando. El levantamiento de Odi es perfecto, encima del otro junglo se aprovecha que todavía no tiene el destello y me parece que sí, 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 confirmamos la primera sangre, Total Play directamente para la escuadra del arcoíris y esto no se termina acá porque el levantamiento también es perfecto por parte de Odi. Y que va a terminar muriendo por Panca, que va a tener que devolverse. La gente de R7 viene llegando Kiefer por si acaso. Ojo con Slow que activa el escudo gris y podría salvarse. Llego Oriana. Y no, Pam, el rebote. Kiefer se va a llevar otro asesinato y podría hacer el doble. Panca, que va a morir en el intento. Seo, 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 córrele, Seo, que te está persiguiendo. Kiefer se lo va a llevar igual asesinato doble nomás para el carrilero central de All Knights que ahora tiene que correr porque está uno contra uno contra Decepted. Decepted que le manda la bolita, ya no tiene la definitiva, ya no tiene la onda de choque, pero todavía tiene la orden, la orden agresiva. Ojo con Kiefer que viene llegando. Podría salvarse y no, Seo se va a llevar el asesinato. Y esto es eterno, esto es eterno porque Kiefer viene de la base, va a tratar de matar a Seo. Viene llegando Odi nueva. Consigue otro asesinato. Lo único de la ejecución por parte de R7 que no estuvo tan fino es justamente la onda de choque que lanzaba Seo cerca de donde estaba Seo. Le salva la vida gracias al orden de defensa, pero después de eso no hay nada más. Eso. Seguir escalando un poquito más. Ojo que podríamos tener otra batalla en el carril inferior. Viene nuevamente llegando Kat a este carril y ahí está la línea de dragado encima del soporte Slow que tiene que activar nuevamente el escudo gris. ¿Para qué? Para ver Simco Iris. Complicado, pero el tema se está poniendo tenso. Aquí llega el cohete requete mortal y no consigue nada. Y lo alcanza a sacar, pero el cataclismo demasiado encima de la Rex. Ahí va a tener que sacrificarse Kat. Se queda con el heraldo, sí, pero ¿a qué costo? Porque ahora Sojuan está persiguiendo a Sote que queda muy mal para Doceo que también llega al carril superior, no logra conectar las trampitas, pero al menos van a... Aprovecha, mantiene presión en la calle inferior, recibe también experiencia de las Waves. No tiene tanto problema SEO dado que lleva una ventaja ahora en la engancha a la parte superior. Ay, Lucy, que se bate. Heraldo queda en manos de All Knights, poco a poco los jugadores de All Knights están intentando buscar recursos para hacer que la escuadra de R7 tenga un juego medio más complicado, pero los jugadores de R7 se mantienen muy bien con una Jinx que lleva 3-1-2 y que realmente poco a poco puede ser una de las mejores campeonas para dar mucho daño. Aparte, hay que decirlo, Sojuan con un 0-0-2 tiene una buena en sus manos, una buena jugada con un flanqueo interesante. Bueno, esta vez vemos un Onlinescale, está un poco denegando esto. Cade entonces con el túnel y el destello, mira, no dejó ni siquiera que alcanzar a utilizar la definitiva Scepter. Lo está en función hasta al menos 25 segundos que va a salir esta Dragona Hexler. Sí que, oh, bueno, o para ganar la prioridad porque agarran Slow. Y ahí está la doble teleportación, ojo acá, porque levantan con la definitiva SEO que se logra reposicionar y meta ahí el daño, los cañonazos. Slow, que es el tiempo que no estaba escrito para que, para que SEO, 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 comienza a emocionarse y empieza a pegar ahí, ¡pam!, la definitiva que va a dejar en las cosas off de... ...R7 se mantienen más cómodos y pueden dar una mejor batea por equipos. Con esto no solamente ganan el segundo heraldo de la grieta, sino también intentan buscar más presión en el juego, la escuadra de Old Nights. Al menos en la diferencia de oro que estamos viendo, los carries sí que están fideados, y ojo acá porque se... ¡Oh, en la iniciación que la ve perfecta, acepten! Utiliza la onda de choque, logran eliminar al Fungle, va a ser una sesión para la casa. Hay que decirlo, en realidad Old Nights no tiene tanto factor de desenganche, no tiene como tal algo que les permita resistir tanto, tampoco tienen como un tanque por naturaleza, y bueno, la escuadra de R7 consigue afianzar dos asesinatos que iban a ser claves para buscar este Nashor. Tienes una Jinx, puedes buscar el Nashor sin ningún tipo de problemas, después de que cae el Jungla, después de que cae Lucy también. En el carril superior que claramente va a seguir molestando a la escuadra de Old Nights, y quizás no deje que respondan a este dragón. Dragón para la escuadra de R... Con el hielo eterno, el cronómetro y la distorsión del entorno, cuidado acá que podían a iniciar, le van a ir a su propia jungla, no quieren dejar jugar a Old Nights, que se va a ir al de retaguardia, va a matar a Zepte, y cuidado porque ahí Slow hace el trabajo perfecto, se va a comer a su compañero, mentira que se va a salvar, lo van a perseguir hasta el final, se acabó nomás, le dijeron aquí, pero cuidado porque esta podría ser para Old Nights, está en su propia jungla, pero Zeo, pero Zeo lo que caitea, Zeo, Zeo, Zeo volvió, Zeo volvió, reconectó, asesinato triple para el acarreador de R... ...de que está jugando mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Yo voy a decir una cosa, yo creo que R7 tiene de las mejores peleas por equipos, y de hecho aquí lo vamos a ver. Fallida la iniciación por parte de Odi, pero el daño que está teniendo la gente de R7 es brutal, Sohoan que se adelanta y va a tener que hacer que pare Panca, que la definitiva que había abierto el telón iba a tener que cerrarse, y quizás esconderse acá sería la opción, no se olviden que hay una Rek'Sai que los puede ver, pero la iniciación Odi no lo piensa el destello, lo levanta, increíble lo que está jugando ese Jarvan, Zeo que se... Pedragón estandarte de Maciano, enmarquen esa jugada, buena por parte de Odi, levantando a Kat, evitando que los jugadores de All Nights puedan responder este Nashor, y ahora sí, este es el segundo para R7. Canoncito y aparte que vienen en los extremos de la línea con los super súbditos, porque como les dije, no hay inhibidor, y ahora sí, cae la torreta del carril central, y podría terminar acá, porque la iniciación de Odi nuevamente se deja ver encima de Kieferi, ¡Demacia! ¡Cataclismo encima! Ahí está la onda de choque perfecta que va a seguir, se te da a su compañero, el daño del cohete, Zeo que lanza el destello y comienza a emocionarse, se vuelve loco, ¡pam, pam, pam, pam! Se va a llevar un asesinato doble, aquí cae la primera torreta, va a caer la segunda, que aquí quedan pocos segundos, Abdiel, Zeo que no tiene respeto por Pancai, que lo quiere matar en la base. No hay nada más que hacer, la escuadra de R7 consigue explotar los cristales color azul, esto es... ¡Chichi! Directamente para R7, que suma su séptimo punto.